Pues que quede dentro de la ley de responsabilidad de los servidores públicos del Estado y de los municipios, pues que se les sancione para que, o sea, en el momento de hacer alguna, de omitir alguna situación que pueda perjudicar a la mujer para poder ocupar cargos de alto nivel que deben, están incluso capacitadas para poder ocupar estos puestos y también con el salario, que no, porque generalmente la mujer siempre recibe menor salario y los puestos importantes los ocupan la mayoría los hombres. Esto se da mucho en los municipios, en el Estado de Durango, hago la aclaración, tenemos un gran aliado que es el señor gobernador que le ha dado la oportunidad a muchas mujeres de ocupar puestos importantes, pero dentro de los municipios tenemos ese problema. Entonces ya para que quede establecido dentro del artículo 47 de la ley de responsabilidades de los servidores públicos.